Ese ruido Es el Isaac, clásico A ver, Isaac tiene un Pikachu, tío Misty tiene Pokéball, o sea, no sé qué quiere decir la Pokémon Gary, ¿qué tiene? Gary y Skain Ah, no, no, tienen ítems, todos tienen una Pokéball Wow, ¿no? Todos tienen... Squirtle Hostia, esto tiene muchas lágrimas y mucho daño, el puto Squirtle Esto ya lo probamos una vez, pero no había personajes, tío Jesse y James Charizard, que es, asumo que es Azazel, ¿no? Charizard está guapísimo Profesor Oak, tiene un montón de mierdas Dito, claro, es Eden Shedinja, oh, Shedinja es Lost Qué bien pensado, Mamón Mewtwo, ¿por qué Mewtwo tiene a Gensek? ¿Por qué Mewtwo tiene un Gensek? Wait, Mewtwo es Lilith, pero puede disparar Hostia, Mewtwo está rotísimo, ¿no? Vale, me hace Skipper, claro, le pega Smirgol ¿Quién es Smirgol? ¡Ah, es Apollyon! Claro, absorbe ítems Claro, le pega mucho Smirgol Qué bien pensado, ¿no? Bestia, aquí, a partir de ahí que hubieseado, gente, empiezan Está Pikachu, Eevee, Mew Mew es Guppy Mew es el puto Guppy, tío Con 4,5 de daño A ver, la verga, está rotísimo Tira Creep Y tira moscas, que son Magnemites Mew está bien, ¿no? Vale, pero, guau, guau, guau Hay muchísimos, cabrón Ámparos A ver, quiero probarlos Quiero probar todos los Pokémon Pikachu Wow Ah, bien, lo entiendo Está divertido, entretenido Ámparos Quiero jugar con Arceus, ¿vale? Ya os lo digo Ah Ámparos lleva la escalera de Jacob No me jodan Ámparos es el mejor Pokémon ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale, los que no se pueden romper No estaba Foreon Si no estaba Foreon Yo no quiero saber nada, ¿eh? Vale, gente Kiogre Kiogre tiene La carta Kiogre Ah, es de full Buah, se muere a 0,4 Joputa, co Ah, tira Tira Creep Tira Creep Groudon Hey, Groudon tiene Ítems Joder, cabrón Groudon empieza con Terra, tú Holy shit Y rompiendo todo esto Le pega a Groudon Los han hecho bastante guay Gente, Rayquaza Podríamos jugar con Rayquaza, ¿eh? ¿Qué tiene? ¿Vuela o algo? Vuela Rayquaza, vuela Lágrimas atraviesan Roto Rayquaza, la verdad Y Rayquaza Car Justice Es ese que probaremos Dialga Algo de hielo Road of Time El rugido del tiempo Eh, tiene sentido, la verdad Eso sí, para ser un Dialga Tiene unos stats de mierda, ¿eh? Para ser un Dialga Tiene unos stats de mierda Palkia Gente, nos hacemos una run Con cada uno, ¿eh? Especial Rend Va a gritar Ah ¿Qué? ¿Y te ves ese, tío? Es la pala Porque es la pala Pero porque tiene tantos usos La pala Sin sentido, ¿no? Giratina Tiene dos ítems, Giratina ¡Dios! Ah, lo de que da miedo, ¿no? ¿Y qué es el Shadow Force? Esto es Tide de Judas Ah, pues no ¡Mi signo! Wait ¿Qué hace Shadow Force entonces? No he entendido ¿Me lleva siempre aquí? No Es el que te lleva a salas Que no has visitado, ¿no? Bueno, está bien La batalla Porque Qué bien hecho está esto, tío Vale No vamos a probar Al recenso a uno Vamos a probar a ¿Qué es eso? No puedo lanzarlo ¿Hupa tiene Brim? Cabrón ¿Hupa tiene Brimstone? Y vuela, tío Y eso es un Trinket ¿Pero qué Trinket es? Hupa Card ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bueno! Misterius Ring ¿Qué cojones hace eso? Empieza con Brim y volando, tío Es literalmente Vete a Razazel La pata de mamá es la... Hostia, que aún sigue ahí Ah, será la uña de mamá, ¿no? Será la uña de mamá Y de vez en cuando sale Y mete una ostión Está bien ¡Spur, tío! Ah, y tiene lo de parar el tiempo Eh, parar las balas y tal, ¿no? Está bien ¿Teledirigidas? No Pues no entiendo Sí que son tedirigidas Porque antes no lo parecían Roto también, Spur, ¿eh? Vale, por último Kyure Glaciate Uf, cabrón Ah, es el sujetador de mamá, ¿no? Hostia, Kyure Claro, como es de hielo Tiene urano Uf Qué roto, cabrón Zekrom Bolt Strike Es la garganta esta, ¿no? El esófago se llama ¡Pola! Gente, ¿y si jugamos esto qué, tío? Ah, también tiene electricidad, claro Porque tiene electricidad Eso, la laringe Le estoy llamando esófago Me duele, ¿eh? Esta run, la verdad Reshiram Este cabrón empieza con piromanía Y la bala de fuego ¡Guau! Vale, y por último, gente El dios Arceus Que tiene a Arceus Y tiene una cosa de Arceus ahí Está bien Vale, tiene el judgment Cabrón, tiene cosa Vale, es gente Gente, vamos a jugar con Arceus Está balanceado Chill, ¿vale? Vamos a hacer una partidita con Arceus Simplemente para ver qué tal funciona Haremos, gente Mira, vamos a hacer esto, gente ¿Vale? En los comentarios del vídeo ¿Vale? Solo de los Pokémon, ¿vale? Os los enseño aquí rápido El comentario con más likes Será El próximo Pokémon que juguemos ¿Vale? Y los jugaremos todos Hasta ganar con todos ¿Ok? Digan Ánfaros ¿Vale? Y voten todos a Ánfaros Para jugar con Mi item favorito Que es la escala de Jacob Vale, y ahora vamos a hacer Una run muy complicada ¡Mira, Magikarp! El mejor mod Una run muy complicada Con Arceus ¿Vale? Que está bastante balanceado Gente, ¿ok? Ay, espérate ¿En qué archivo estoy jugando? Dead God Bien Arceus tiene ese poder A veces rompe el juego Arceus tiene ese poder A veces, tío ¿Sabes? Es como Damocles Pero más roto Vale Y encima empezamos con The Mind Que también es un item Ha fallado todo Tío, es que tiene Goket Con Holy Shots Y con The Mind Por si acaso ¿Sabes? Toma, me sirve Es como otro Pokémon Ayudándome Hará algo El Arceus este, tío Focus Band ¿Qué será esto, tío? Choice Band Perdón, no Focus Band Cierto Me ha subido el ataque Claro, como la Choice Band Choice Band era de mis items favoritos ¿Sabes? Gente, no es Las balas no son tan dirigidas Gente, no está tan rota Piénsenlo así, gente Ala, qué guapo Es un mod Tío Muy bonito Póngalo una bomba Hola 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 Solo dispara hacia un lado ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es cosa de mi mando Ah, es Choice Band Es Choice Band Me sube el daño Pero solo puedo mirar hacia un lado Hostia, qué bien hecho, mamón Me encanta Me encanta Me lo voy a quitar, obviamente No, me lo voy a dejar Choice Band, tío A chuparla Pero Choice Band está guapo Nos nerfeamos por el poder del guión, chat No son tele dirigidas Nah, gente Como no son tele dirigidas No está tan roto Como no son tele dirigidas Está balanceado Sigue tirando todos Putos Holy Shots Pero está balanceando Vale ¿Qué es esto? Un fósil Oh, es un orbital Está balanceado Y para compensar ¿Sabes? Le han puesto que todos los tiros sean Holy Shots Yo lo veo bien Guau Bueno, me lo voy a quitar, gente Porque no quiero seguir No quiero seguir no pudiendo mirar, ¿vale? Nah, gente Soy Arceus Pero ni vuelo Ni lágrimas tele dirigidas Muy flojo ¿Es uno de los Sindacuils? Los Sindacuils más perturbadores Tío Y también salen muchas cacas especiales Yo creo que tiene Tiene más hiters de los que parecen, tío As de diamantes De locos Tiene más suerte de la que toca Dios santo Pobre Sonix, tío Guau Es giratina ese Gente, yo creo que hay que ir a salas de ángel Porque somos el Fukinar Zeus Pero Podemos chequear Un cuchillo Un cuchillo no lo vamos a pillar Por el bien del guión, gente Menos vida increíble Las píldoras son MTs, tío Se ha molado muchísimo ¡Hola! ¡Qué guapos! Son los pececillos No le voy a decir que no La verdad O la IV ¡Bua! Mala MT, tío A explosión Media valla ¡Pam! Nada increíble Símbolo del Zodíaco aleatorio, gente Me ha dado ¿Qué símbolo del Zodíaco te da...? ¡Ah! Sí, hay uno que hace que empuje más las lágrimas Y te da un poquito de lágrimas ¡Toma! ¡Prueba el poder de Arceus, perro! Es buenísimo los detalles, eh De la musiquita Es muy buena la música Mira, tío Como vamos mamados Vamos a ir a por Mother, ¿no? Que creo que se podría hacer lo más difícil Va, vamos camino Mother, tío O The Beast ¿Qué sería más difícil? ¿Moder o The Beast? Habría que ir a por The Beast, ¿no? Gente, tiene poco alcance realmente Nada, está flojo, tío Mother es más difícil, tío Pero acabas mucho más mamado Yendo a por Mother Aún no entiendo que es el ayudante Ese Arceus, tío Que se ve por ahí ¿Sabes por qué soy Arceus Y tengo un Arceus? Son dudas que me surgen Increíble ítem, gente Voy a darle una oportunidad a los demás Y no lo voy a pillar, ¿vale? Pero vamos Eso sería maravilloso, ¿verdad? ¡Zúbats! Buenísimo Oh, no El bicho mierda El bicho basura, perdón No, mierda, perdón No quise decirle mierda Solo basura Además que para ir a por The Beast Habría que ir a Gena ¡Ah! Se mete en la Pokeball ¡Qué bueno! ¡Ey, Joy! ¿Tú va? No sé si la quería, la verdad Oh, Dios mío, tío Hay muchísimos sprites Que antes no había Mini Peeps, ¿verdad? ¡Ay! ¡Son Mini Onix! Bueno 69 coins, gente Ya ni una más Ni una menos Oh, Dios mío Los asquerosos estos, tío Voy a donar, gente No quería pillarlo, cabrón ¡Oh, bueno! ¡Me ha venido bien! ¡Mira los stats! Bro, eso sí que lo quiero No me jodas ya Gracias Si es que hay que explicar Las cosas como son ¡Oh, Dios mío, es Chansey! Por eso tiene un montón De vida, gente ¡Qué bueno, cabrón! ¿Qué cojones es esto? Ah Vía de Mil... Leche de Mil Tank Increíble Gente, las lágrimas Se vuelven teledirigidas He perdido daño Pero no lo saben ¡Guau! ¿Sabes? A alguien le preocupaba La vida ¿Eso qué es, tío? ¡The Bidoof Card! ¡Oh, no! ¡Oh, tío! ¿Por qué ese disrespect Al pobre Bidoof, gente? Que ha hecho Literalmente nada, gente ¿Por qué tanto odio? Nada, tío Qué feo Qué feo Igual voy a pincharme, ¿no? Adiós, mis panas ¡Oh, Dios mío! Ya sé cuáles son esos Qué bueno este ¡Oh, Dios! ¡Qué buen sprite! Vale, vamos Uno Tres Soy Arceus, tío 100% me lleva Ángel y tal, ¿no? Cuatro Seis Cabrón Pero el ítem está aquí ¡Oh, tío! ¡Es Jojo! ¿Y la llave qué es? ¡Qué guapa está! Me la llevo ¡Vamos! ¡Oh, oh, shiny! Increíble, ¿no? Vale Se ve bonita la llave Otro día la probaremos Yendo a por Megasatán Pero, claro, hoy no es ese día Bueno, me lo voy a llevar, tío Yo qué sé Yo qué sé Se puede hacer algo Alguna vez En alguna ocasión ¡Oh, Snorlax, lobotomizados, tío! Para los tipos rocas no podemos hacerles nada, gente ¿Vale? Nos queda claro, ¿no? ¡Oh, tío! Y son los... ¿Cómo se llamaban, tío? Pero se hacen invisibles los cabaleones, tío Es increíble, tú Dos mosquitas A ver Ah, se ponen normales Digo, igual se ponen Bitrills o algo Ni lo voy a intentar Porque aún Va a salir algo que me va a interesar Y no lo voy a poder llevar ¡Cuidado! Buah, es que el rayo ese Buah, qué pitada Me lo ha saltado Me lo ha saltado, tío Tendré que matarle con mis lágrimas normales Mira, ¿ves? Esta es mi puerta, tío Por eso quería venir aquí Holy shots ¿Cómo? ¿Más holy shots? Bien Eh, ¿vale? Tenemos holy shots en nuestros holy shots La verdad Increíble Se ha abierto esta puerta solo ¿Por qué? Porque soy el putísimo Arceus Y a mí nadie me frena, tío Lupuni Qué guapo todo, tío Los castillitos de arena y todo, eh Más velocidad me sirve O sea, Arceus Necesito esa velocidad Y lo demás lo que necesita Ese es morir, tío Nah, nunca tira doble holy shots Tío, tío Holy shots infinitos Es muy loco, tío Es propio de un dios, gente ¿Qué se le va a hacer, tío? Tío, es el anillo ese No, pero eso no me gustaba Eso caía en piernas de jupa Eh, me acabo de dar cuenta De que no tengo De full Ay, tío Muchísima barbaridad ¿Cuál era de full, tío? ¡Wop! ¡Cuidado, mom! ¡Oh! Ha estado bien, eh Ponerlo con shots, tío Joder Qué pocas salas de ángel Me han tocado, tío A ver, me llevo este Porque creo que no tengo que usarlo Para abrir la puerta ¡Pam! Me lo llevo Bastísimo Vale, que todos estos no estén cambiados Me hace pensar que seguramente The Beast no lo esté Lo cual tendría sentido también ¿Eso qué es? Adamant Orb ¿Qué tendrá que ver con el Adamant, cabrón? Cure and card No entiendo muy bien lo del Adamant Orb Fatal, ¿no? Joder No era el orbe de Palkia ¿Se llamaba Adamant Orb El de Palkia? ¡Wow! Ok Eh... Es que ni siquiera quiero rerolear, tío ¿Sabes? Dios santo Qué barbaridad Nos vamos A por el... Tampoco quería perder mucho tiempo Porque somos el puto arceo Si estamos rotísimos, ¿no? Entonces, ¿cuánto llevamos aquí? ¡22 minutos, tío! ¡Wow, tío! Hay muchísimos sprites, cabrón Me da un montón, eh ¡Hostias! ¡Eso es lo que hacen! ¿Son tipo lucha, cabrón? Nah, nos hacemos sprites, chat Gente, me falta el mod de... ¿Qué juego hizo Willyrex? Responde Así no es lo mismo jugar a Isaac Pocas cosas más rotas que esta Creo que vamos a jugar alguna vez, chat ¡Gasliz! ¡Qué bueno! ¡Oh, es Grimer! ¡Guapo y guapo! Ni he mirado a la otra sala, eh Y me la... ¡Uh! ¡Más lágrimas, Let's go! ¡Y me la pela! ¡Piu, piu, 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 piu! Escúchame, Dogma Soy Arceus Yo si fuera tú, pararía Porque me puedo cabrear No muere, gente Está flojo Arceus, eh Nah, la verdad Le ha costado mucho morir Puedo hacer esto porque soy Arceus Y te arranco la cabeza Es increíble, eh Eso realmente es movimiento sísmico, ¿no? Es movimiento sísmico, gente ¡Mira, guapo! ¡Movimiento sísmico! ¿Por qué hace usted el movimiento sísmico? Ah Ah, muere, 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 muere Ni siquiera me escondo ¡Venga, compa! ¡Sé Arceus! ¡Mierda, me he quedado atascado! Dios, se ha comido absolutamente todo, eh ¿Por dónde salgo de él, tío? No puedo salir Si les hago eso, me llevo un hit No mola demasiado eso Bastante balanceado, la verdad Tengo un corazón de arma ¿No me lo puedo llevar? Ah, qué mierda, ¿no? No puedo salir realmente, eh Qué feo está eso, tío Me he quedado atrapado cuando les hago eso Muy feo Pues ahora ya no lo vuelvo a hacer, tío ¿Qué hay ahí? ¡Ay, mi pana! ¡Ven aquí! Nada, gente Me estoy llevando muchos hits Seguramente no podamos ganar Dios, es que todos los colisots son de la barbaridad Qué ataque teníamos Muy poco, realmente, ¿no? No teníamos casi nada de ataque Dale, bro, dale, bro Qué barbado Qué barbado, tío ¡Ey, va un hit! ¡Au! Te ha ido tocando el tonto Que me estoy quedando solo con 4 de vida, ya, ¿sabes? Pero bueno Tengo que probar una cosa con The Beast Te voy a enseñar que es el verdadero Dios ¡Oh! ¡Oh! ¡A que me muero! ¡A que me he quedado atascado, tío! ¡Hostias! Ha sido una burrada esa Se puede hacer, tío Puedes agarrar a The Beast con el suple El suple es un ítem que mola Si no estuviese lleno de Bugs, ¿sabes? Aguanta mucho, realmente Para la cantidad de holy shots Que le estoy soltando, ¿no creéis? ¡Buah! Le quitamos el hit ahí Muy bueno No sé qué hace ese Arceus aún, tío Solo está por ahí acompañándome Es un ítem Quiero probar un par de cosas Muy guapo, en verdad, ¿eh? O sea, es la polla A ver O sea, Ash En verdad es Isaac Pero lleva un Pikachu Ah, es el que tira rayitos, ¿no? A ver Arceus No es God Pues no sé qué ítem es el de Arceus, tío Este es el de los rayos ¿Ves? Está guay, en verdad Es Isaac Pero con Pikachu Está guapo Pero me hace gracia que hayan puesto todos Y les hayan puesto Pokémon O sea, está muy guay, gente Está muy guay Así que lo que os he dicho, gente Digan con qué Pokémon es el siguiente Squirtle entra Nah, Squirtle no entra dentro Porque es que esto es muy normalito Mewtwo puede entrar, tío Vale, son sobre todo estos de aquí Y el que tenga más likes Lo jugamos en la próxima, chat Está guay, está guay God mod ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!